...y dilema, eres así, maquero, esta es mi bella, maquero, es sufrimiento y dilema, ¡eso! ...y no las tengo que llorar, en mi alma quería hablar, esta pena que me roba, el dolor de mi mamá, quería ser para olvidar, es el mundo que me ha robado, ...y yo no quiero compasión, se borró el antiguo, y él no dice que me ama, y a pesar de que no me amó, y que inspira mi canción, me hace falta, mucha falta, ...y dilema, eres así, maquero, esta es mi bella, ¡eso! ...y dilema, eres así, maquero, esta es mi bella, ¡eso! ...y dilema, eres así, maquero, esta es mi bella, ¡eso! ...y dilema, eres así, maquero, esta es mi bella, ¡eso! ...y dilema, eres así, maquero, esta es mi bella, ¡eso! ...y dilema, eres así, maquero, esta es mi bella, ¡eso! ...muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, en realidad estoy muy pero muy contenta, ...esto que nosotros hemos hecho ha sido pero con muchísimo esfuerzo, esfuerzo de las señoras, esfuerzo del otro coro, ...de toda la gente que nos ha ayudado, yo agradecí, antes que los señores llegaran, ...ya les agradecí, pero les vuelvo a agradecer por ayudarnos, porque en realidad, como les digo, para nosotros es muy difícil presentarnos, ...muy difícil llevar a las señoras a que sean artistas, a que se deleiten de todo esto, que es muy hermoso, ...y queremos entregárselo con mucho cariño, bueno, ahora yo me despido con el último tema para que sigamos escuchando a las señoras, muchas gracias, ¡vamos! ...y me acompañan con las palmitas, ¿cierto? ¡Eso, vayas, sentí, vayas! ...eso, 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 vayas! No te asombré si me dico el ruido de mi fe, un ingrato con mi pobre corazón, porque al menos de mi uno socorro de ti, a lo inverno de mi conmigo tu amor. Y pensar que te adorabas ciegamente, te adorabas como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, si no le pones tu boca ya me oí. Amor de esa morra, carita mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin haberte contentado. Porque pagas el malo a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás, que no te nombre nunca más. Amor de esa morra, carita mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin haberte contentado. Y pensar que te adorabas ciegamente, te adorabas como nunca me sentí, Y por esas cosas raras de la vida, si no me siento nunca, yo no me rííí. Todo el sabidurismo es la vida que me hiciste, pero si no puedo conformar, y no tengo que entender, lo que padece mal, mi cariño, mi cariño, mi cariño, lo que conseguirás, que no renombré nunca más. Todo el sabidurismo es la vida, y no tengo queender, cada vez que me siento nunca, si no me siento nunca. Ya loco te sigo, la voz y la gritó, de pulgar de mi, me decepa mucho tú. Se burlarán de mí, que me decepa mucho tú, se burlarán de mí, que me deseas, Me sufrí ¡Eso es!